Pues a propósito de la reforma a la educación, el presidente Gustavo Petro se refirió en su cuenta de X. Luisa Barberi, cuéntenos qué dijo el primer mandatario. Daniela Televidentes, muy buenas tardes. A través de su cuenta de X, el jefe de Estado aseguró, abro comillas, hoy quieren quitar del proyecto de ley estatutaria de la educación el que sea un derecho fundamental. Le solicito al Congreso aprobar la educación como un derecho fundamental. Solicito a los ponentes incorporar la gratuidad universal de la educación pública hasta la educación superior incluida, cierro comillas. Por supuesto, la ampliación de esta y otras noticias del mandatario colombiano en minutos. Aquí en RTBC Noticias, emisión del mediodía.